Hola, muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todas las personas que vean este video Quiero primero que todo agradecer a las muestras de aliento, a las palabras de solidaridad, al cariño de la gente Muchísimas gracias por estar también a mi lado En una serie de circunstancias que, aunque son penosas, aunque son lamentables No van a impedir de ninguna manera que nosotros continuemos con nuestro ejercicio de lucha Cansados precisamente de la manipulación, del maniqueísmo Cansados precisamente de esta indominia en la que unas élites corruptas llegaron a cruzar instituciones como esa Como la Fiscalía General de la Nación Una de las instituciones más importantes para la democracia en Colombia Subvertida por los intereses criminales, mafiosos Por los intereses que abogan por la violencia Quiero decir que hoy me siento tranquilo de venir acá Y presentar unas denuncias Unas denuncias que van desde la incuria, desde la calumnia Desde el daño al buen nombre Y desde amenazas en contra de mi vida Y la tranquilidad que me va a venir a presentar estas denuncias aquí es porque, repito Hoy, la Fiscalía no está en manos de esa élite oligarca De esas altas esferas del poder que han sido hegemónicamente corruptas Y han coaptado no solo la institucionalidad de este país Tristemente han coaptado el pensamiento de muchos Que hoy le apuestan a la guerra Que hoy están montados en un discurso de odio Del cual no se pueden liberar Hoy abogan esa favor De ir en contra de la democracia Hoy claman por la muerte Cuando critican, dicen que La dictadura, el régimen Realmente así de mal estamos Así nos han dejado Yo les pregunto a ustedes si no están dispuestos Precisamente a liberarse de ese yugo Ese yugo que se traduce también en racismo En discriminación En aporofobia Ese discurso también de odio que se evidencia A través de leyes injustas Y que persiguen precisamente a los más débiles Yo les pregunto si no vale la pena luchar Por lo que se quiere Y es el país de la belleza La Colombia potencia mundial de la vida Ese país de la belleza Que siempre ha estado precisamente oculto A través de las masacres De la sangre, del horror, de la hipnominia Esa potencia de la vida oculta Y muerta también a través de las balas De la antidemocracia Del control hegemónico del poder Por las altas esferas Por la oligarquía corrupta Por toda esa clase política Dirigente mafiosa Tramposa Y que hoy continúa dolida Cuando inclusive Hasta ahora hemos llegado a la mitad De este gobierno Y no han aceptado siquiera La derrota Y son los que se captan De democráticos A ellos Y a todos los que Se creen No sé Con ciertos derechos Derechos en contra de la vida Yo les digo desde acá Que no pasarán Que no van a pasar Porque Colombia ya se cansó De todo esto Y aquí hay muchos Acá hay miles Aquí Habemos también Millones de colombianos Que estamos precisamente En una cruzada En una cruzada Decidida Dedicada Consagrada A transformar Este país Por lo menos Y ayudarlo a sacar De ese ciclo De violencia Y de dominación De ignominia De ignorancia Hoy me complace Saber que hoy Repito Por tercera vez Que ya Esa institución Está a manos De esa delita De burguesa Asesina Hoy está a manos Del poder popular Por eso me dirigí Directamente Hacia la Fiscal General Hacia la señora Luz Adriana Camargo Para pedirle Para también Exigirle Porque son mis derechos Y hoy Ella es quien Los protege Hoy Desde esa institución También Hay que proteger La vida Hay que proteger La paz Y le pido Que por favor Adelante Las investigaciones Correspondientes Exhaustivas Que no permitamos Que Personas Quieran jugar Con la vida Con la honra Con la dignidad De la gente Del pueblo De la gente Del común Ya no más La justicia En contra De los de Ruana Hoy Abojo Porque la justicia Sea así En favor De esas poblaciones Que han sido oprimidas Marginadas Perseguidas Perseguidas Inclusive Con el mismo brazo De la justicia Ahí tenemos Seguramente Centenares De casos De compañeros Que lucharon Con nosotros En la primera línea En el movimiento Ciudadano Espontáneo Que buscaba La reivindicación De nuestros derechos Y aún así Nos quieren marginar Nos quieren Tachar De terroristas De asesinos Cuando los verdaderos Asesinos Han sido ellos Por eso Están en contra De las declaraciones De los que antes Eran sus Sus socios De los que también Hacían parte Del negocio De la expropiación De tierras A través de la bala De las masacres El mismo Señor Mancuso Decía que acá Hicieron una reforma De tierras A base de muertos Y hoy No quieren que hablen Hoy si es el criminal Pero antes El uribismo Los conservadores Los liberales Y toda esa clase Política Mafiosa Corrupta Mentirosa Los aplaudía Y le hizo creer A la sociedad Que ellos eran Sus héroes Esto Esto tiene que cambiar Estoy seguro Si no estuviera seguro De que esto Tiene Y que va a cambiar Yo no estaría Arriesgando mi vida Yo no haría Lo que haría Que es expresar El clamor De la gente Es expresar Ese pensamiento Oprimido Y marginado Por ellos A través A través De la violencia A través De los discursos De odio Si yo No creyera En el cambio No haría Lo que haría Los invito A ustedes También A que Alcen la voz A que Denuncien A que no se Queden callados A que no Se marginen Todos Nosotros Tenemos Los mismos Derechos Constitucionales Y tenemos Que reclamarlos Tenemos Que Reivindicar Esos Derechos Hacerlos Realidad Protegerlos Y por supuesto Hay una serie De deberes Que se deben Respetar Y también Lo hacemos Hay que seguir Adelante Porque el cambio No para